Un amigo mío me ha regalado las aceitunas del rebusco. Creo que hay por ahí una ley que dice que la gente tiene derecho a rebuscar cuando ya los agricultores pues han dejado su finca sin recolectar. Y bueno, aquí estoy con la red, con unas varas, hay pocas, pero algunas sacaré, que luego lineaditas están estupendas. Se escuchan tractores alrededor y yo lo que quiero enseñaros con este vídeo, que mientras los tractores estarán ahí moviendo la tierra, gracias a que tenemos ese petróleo que nos da esa facilidad de trabajo, pues este hombre, mi amigo, aquí en Mairena, el suelo no lo labra. ¿Y qué me gusta de este suelo? Pues algo básico, la diversidad de especies. Significa que está dejando, mi amigo, bastante tiempo la hierba antes de desbrozarla y eso permite que haya mucha diversidad o biodiversidad. Hay geraminias, que son las plantas estas de hoja fina, hay jaramago, la planta amarilla, hay de las margaritas, las margaritas, no me acuerdo ahora su nombre exactamente, como una especie de manzanilla. Ahora vamos a ver si hay plantas de hoja ancha, ¿no? También, también tenemos aquí plantas de hoja ancha. Todo esto nos está dando mucha información que no se han utilizado herbicidas en mucho tiempo y hay, mira, tréboles. Los tréboles son súper importantes para fijar nitrógeno, así que mi amigo se ahorra mucho abono. Yo creo que no tiene ni que abonarlo porque todo esto es abono natural. Dice que una vez al año, cuando esto se empieza a secar, lo desbroza y toda esta materia cae al suelo, alimenta el suelo y el suelo alimenta a los olivos. Él no lo tiene puesto en producción en una casa que tiene unos metros alrededor y bueno, que los podan, que le echa un tratamiento de cobre, pero no tiene esto con una producción, además también secano. ¿Qué puedo decir más para todos los que os interesa el mundo del olivo? Que sin tenerlo en producción, pues mira, en algunos sitios hay hay bastante aceitunas, pocas, pero hay bastante. Y aquí al lado hay una valla y hay un tratamiento del suelo totalmente diferente y bueno, quiero que veáis la diferencia. Este tratamiento del suelo totalmente diferente nos viene a decir que este señor aplica herbicidas, muchos herbicidas y ahí acaba con la biodiversidad. Al acabar con la biodiversidad, pues como siempre digo, aparecen las plagas y luego el suelo está muerto, un suelo muerto, un suelo sin vida. Este suelo está vivo, tiene millones de microorganismos por cada gramo o por cada kilo, no sé mucho de la proporción, pero es un suelo lleno de salud. Ahí tiene su pequeña huerta, puede coger sus alimentos sin pesticidas, bueno, cobre es lo único que echa, que es un pesticida. Yo creo que si no se echaran cobre, también los olivos solos buscarían su equilibrio. Lo único es que la poda, pues a lo mejor es que sea la más suave, no muy fuerte. Hoy no voy a hablar de poda, ¿vale? Solamente quería que vierais este suelo, la diferencia con un suelo tratado de herbicidas y la maravillosa de que cuando queráis ver un suelo con cubierta vegetal, miréis si hay diversidad de especies, porque si solamente hay una, si solamente hay aramago, significa que han estado arando mucho, ¿no? Por ejemplo, y estaban sembrando, estaban cultivando aramago, en cambio si hay diferentes familias de especies, como pasa aquí, pues nos está diciendo que es maravilloso, como está llevando a mi amigo el suelo de su pequeña finca.